Buenas tardes para todos. Bienvenidos. Me confirman si me escuchan bien. Sí, señora. Bueno, gracias. Bueno, nos encontramos hoy para la charla acerca del mercado electrónico de eventos, una herramienta que se consolidó durante la pandemia. Para el desarrollo de esta charla nos acompaña el doctor Juan Fernando Rubio, de quien me voy a permitir leer un pequeño resumen de su hoja de vida y comentarles que la agenda que tendríamos para el día de hoy es la charla inicial. Luego dejamos un espacio para que realicen preguntas respecto a la conferencia. Luego nos va a acompañar la doctora Claudia María Jiménez, coordinadora del área de posgrados y educación continuada de nuestra facultad de administración de empresas turísticas y hoteleras, quien les va a hablar acerca del contenido de nuestra especialización en organización integral de eventos. Y también, finalmente, también habrá un espacio para responder a preguntas que tengan al respecto. Bueno, iniciando, el doctor Juan Fernando Rubio es arquitecto, arquitecto, perdón, arquitecto de la Universidad de los Andes, becario de la Fundación Carl Dillberg Jessel Schaff en Event Management Meeting Planner y editor comunitario desde hace más de 30 años. Ha participado en los equipos de trabajo que han podido planificar, organizar y producir eventos nacionales e internacionales para la República de Colombia. Actualmente, desde su firma de arquitectura de eventos, desarrolla estrategias de mercadeo de exhibiciones que generan reputación, pertenencia e imagen para productos y servicios colombianos que exportan al mundo entero. Es miembro de la Asociación Colombiana de Ferias y Exposiciones AIFEC y de la Red de Organizadores de Eventos Sociales de Colombia. Bienvenido, doctor Rubio. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Bisma. Gracias por tu generosa presentación. Gracias, Marta. Gracias, Angie y el equipo de soporte que está aquí detrás haciendo que esto sea posible. Quisiera empezar hoy, 22 de septiembre, 5 y cuarto, 5 y 12 de la tarde, diciéndoles que bienvenidos todos los que están hoy aquí a la nueva forma de hacer eventos. Bienvenidos hoy a una nueva manera que desde muy pronto empezaremos a todos a redescubrir. Estamos ante unos cambios muy importantes que han roto en seis meses los paradigmas de los más de mil años que llevamos haciendo ferias, los más de 300 años en que empezamos a hacer el primer congreso que se recuerde y las miles de reuniones para hacer constituciones en las repúblicas de Latinoamérica en el siglo XIX. Tal vez es la primera vez en mucho tiempo que tenemos la oportunidad de ser testigos de un cambio histórico, de un cambio que nos va a permitir a todos repensar nuestro negocio, repensar nuestra forma de contactarnos, de conectarnos y de reunirnos. Hoy más que nunca estamos enfrentados a una nueva realidad de relacionamientos. No una nueva realidad de acciones, sino una nueva realidad de relacionamientos. Si en este preámbulo, pues yo creería que entremos, voy a compartir pantalla. Les voy a pedir el favor, entonces, si me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Muchas gracias. Cuando empezamos a diseñar este webinar introductorio para nuestro diplomado y especialización en organización integral de eventos, nos encontramos con un actor invisible que estaba presente y que usábamos tal vez como de una manera tangencial porque creíamos que los eventos en vivo solo sucedían si nosotros estábamos presencialmente produciéndolos. El mercadeo electrónico de los eventos es tal vez la herramienta que se consolidó después de esta pandemia. Y eso nos llevó a preguntarnos cómo se reinventa el sector turístico MAIS. MAIS es la sigla para Meetings, Incentives, Conventions y Exhibitions. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que reinventarnos a una actividad que tenía unas recetas preestablecidas, unas formas muy efectivas y eficientes de relacionar personas, de visibilizar marcas, productos y servicios, de atender personas, de mover países enteros y movilizar personas para que atendieran en un espacio una transferencia de conocimiento, una transferencia de negocios y, ¿por qué no?, una transferencia de emociones. A través del mercadeo electrónico de eventos, nacieron las plataformas de interacción para eventos híbridos. Y eso hoy es lo que hoy nos va a mover y lo que tal vez vamos a tener que empezar a explorar cuando empecemos a estudiar y ojalá muchos de los que estén aquí presentes tomen finalmente la decisión de ser especialistas en la organización integral de eventos que ahora tiene la calificación de eventos híbridos. Porque vamos a tener que resolver las cosas, las situaciones, los problemas, los retos, en dos puntos ceros, el punto cero presencial y el punto cero digital. Si pienso, el pre-evento de un evento de mercado electrónico MICE es exactamente igual a lo que veníamos haciendo. Una promoción del evento, una difusión del pre-evento, y un posteo y un linkeo a las redes sociales existentes. Pero ante una disyuntiva como la que estamos viendo en este gráfico, nos encontramos en un océano de 100 o más posibilidades. Y antes creíamos que estar en Facebook posteando nuestro evento iba a ser una forma, pues, medianamente importante, tal vez no la única, para atender y para que las personas fueran convocadas a nuestro evento. Y aparecieron, como lo ven aquí, tres, cuatro grandes actores. Google, Facebook, YouTube, la red china, Instagram, TikTok, y todas las que están aquí alrededor, que son casi ilegibles, pero que están enfocadas en ayudarnos, y en ayudarnos a los organizadores integrales de eventos, a que las personas se conecten, tengan una experiencia presencial y digital. Y en cuestión de seis meses, este gráfico nos demostró la importancia de planear y diseñar eventos desde esta óptica. Pero cuando nos enfrentamos a diseñar un evento y no podemos olvidarnos, como en esta evolución, de nuestros tres públicos, tal vez estamos en un momento histórico del mundo. Estamos cinco generaciones viviendo. La generación de los Baby Boomers, la generación de la X, la generación Z, Millennials, y ahora los post-pandémicos. Donde tienen marcas claras. Los Baby Boomers, como yo, tenemos el Amazon, como nuestro primer punto de referencia. Marcas como Hillel Packard, como Apple, empiezan a volverse importantes, no las únicas. Pero llega la generación X, que está en este momento entre los 35 y los 54 años, donde tiene clarísimo un actor que se llama Apple, Amazon, Netflix, una nueva marca de carro o que siempre ha existido, pero que es de más aventura, más contacto con la naturaleza como un chip. Y llegan nuestra generación Z, donde los juegos virtuales, la interacción virtual con PlayStation se vuelve casi que algo de todos los días. Durante seis meses, si multiplicamos las horas que hemos estado ante una pantalla, wow, vamos a decir que estamos agotados, que estamos realmente sorprendidos de la capacidad que tiene el ser humano técnicamente de poder estar más de tres horas sentado, trabajando, escuchando, atendiendo webinars o simplemente reuniéndose. Y eso hace que nuestros eventos tengan que dirigirse a tres públicos distintos con tres intereses distintos que necesariamente necesitamos atender por pequeño que sea nuestro evento, que con todo respeto puede ser una primera comunión, un grado, un lanzamiento de un producto, una feria, una exhibición, un congreso y 74 denominaciones más que hemos formalizado en la industria de los eventos que hoy en día llamamos industria de reuniones como un hecho fundamental de transacción presencial y virtual. las marcas empiezan a ser amadas según las generaciones por lo tanto entre más nos afiancemos en un estilo de vida más nos afianzamos a nuevas experiencias a nuevas experiencias que nos van a generar diferentes tipos de eventos. Y eso nos lleva a que un evento lo más importante se convierte en su registro de asistentes en que tengamos claro cuáles van a ser la cantidad de interacciones que queremos que sucedan durante el evento y las capacidades que vamos a tener de generar relacionamiento a través de la palabra en inglés networking en un evento. Sin eso no vamos a poder medir el éxito de nuestro futuro evento. y cuando nos enfrentamos a tener todo ese relacionamiento nos encontramos con un mar y un océano de nueva información que tenemos que validarla que tenemos que guardarla y que tenemos que protegerla porque ahora nuestra identificación y nuestros gustos y estos algoritmos que nos permiten predeterminar hacia dónde nos movemos están condicionados en la manera como captamos en un evento la información. Paro un momento y les digo me devuelvo. Estábamos preparados para promocionar eventos difundirlos masificarlos llevarlos a públicos específicos registrarlos crear las interacciones validar la información y protegerla yo diría que sí pero esta pandemia nos forzó a evolucionar muy rápidamente y eso me llevó hoy que estábamos hablando del mercado electrónico de eventos o mercado digital a que analizáramos las tendencias y la primera tendencia que los invito a que miremos es que la industria de las reuniones hoy es más útil que nunca hoy somos un elemento fundamental en el desarrollo económico de los países de las sociedades y de los territorios y nos tenemos que diferenciar de los otros eventos públicos porque nosotros tenemos una función vital en la economía de los países porque los eventos somos los espacios donde podemos controlar a los públicos donde tenemos protocolos estructurados donde personas como ustedes y como yo hemos aprendido y vamos a aprender a cómo organizar la logística y el manejo de grupos porque sabemos comunicar registrar a los participantes antes durante y después de los eventos y porque hoy a través del Big Data podemos consignar en esos repositorios de información desde la temperatura a las personas que llegan sus huellas digitales faciales sus huellas digitales personales y eso nos convierte en un elemento fundamental de la plataforma en la que nos vamos a mover en las plataformas digitales paulatinamente como lo hemos visto nos vamos a empezar a reactivar por zonas geográficas con estrictas medidas sanitarias hoy tenemos información que el Ministerio de Salud ya tiene estudiado y protocolizado y analizado nuestro protocolo de bioseguridad para eventos una noticia muy importante para la sociedad para nuestro país porque nos reactiva después de seis meses de no poder juntar a nadie entre comillas esa sería nuestra tercera tendencia nuestra cuarta tendencia es que nuestras reuniones cuando están en una plataforma digital y presencial o sea una forma híbrida nos permite renovar conceptos generar mayor creatividad fomentar el intercambio de conocimiento reinventarnos multisectorialmente e impulsar a los productos y marcas y servicios de nuestro territorio a que sean objeto de interés de la inversión extranjera hoy más que nunca se ha demostrado que muchas personas muchas actividades han tenido la fortuna de venderse de una manera que antes no estaban expuestas y eso se debe gracias al mercado electrónico quinta tendencia las reuniones seguirán siendo indispensables para provocar innovación generar relaciones de confianza impactar a otros sectores económicos atraer talento humano mejorar mejorar la reputación de destinos transferir conocimiento y derramar beneficio económico nuestra sexta tendencia que va a estar toda montada sobre una plataforma electrónica tendremos certificaciones de bioseguridad que van a generar confianza en el destino que van a mejorar la reputación de esos destinos y nos van a fortalecer las buenas prácticas ¿por qué? porque todos estos sellos de certificación están montados bajo plataformas electrónicas porque el seguro check-in tiene que llevar un inventario día por día hora tras hora de cuándo se lavaron las manos de sus asistentes de cómo procedieron a hacer la limpieza de sus objetos de cuándo ingresaban las cosas y así sucesivamente como el Safe Travel del WTTC y el COVID-free que fue diseñado en España para los hoteles nos van a permitir andar con un carnet digital que nos va a permitir movernos tranquilamente o por lo menos evidenciando dónde y cuándo fue posible haber obtenido la pandemia el virus por lo tanto si consolido acciones señores y señoras ustedes que están próximos a ingresar al mundo de los eventos estamos en un mundo transversal donde todos los tipos de eventos y reuniones le sirven a todos los sectores trabajamos de manera transversal somos los entes invisibles que conectamos a todos somos facilitadores de intercambios porque conducimos actividades comerciales porque motivamos la inversión extranjera porque atraemos siempre el mejor talento humano porque a través de los eventos tenemos siempre la oportunidad de conocer las personas más virtuosas de nuestra sociedad porque somos laboratorios de políticas públicas porque los eventos cuando están organizados y tienen una responsabilidad social estructurada nos ayudan a experimentar esos nuevos modelos en entornos seguros y sobre todo con contenidos específicos porque somos sustentables porque ayudamos a cumplir con más de cinco objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que estar cumpliendo para finales del 2030 2030 porque definitivamente a través de los eventos generamos impacto social tenemos un legado permanente en las comunidades que nos reciben o que atienden o que son testigos y testimonios de un gran evento porque no hay evento más que no cumpla con la responsabilidad social siempre estamos en función de ser responsables con el entorno estamos digitalizados somos híbridos podemos ofrecer mayor margen tenemos más cobertura podemos convocar más personas y tenemos que aprender a hacerlo de dos maneras atendiendo al público presencial y a ese gran público que ahora va a llegar a nosotros a través de las redes o a través de esos espacios híbridos que hemos creado para que esas personas que no pueden viajar ahora atiendan también nuestros eventos y tal vez el más importante que es la actitud en la que nosotros nos estamos moviendo los eventos restauran relaciones y los eventos generan confianza si los eventos son el motivador para que yo pueda confiar en ti y viajar a tu país y hacer negocios contigo por eso me permití adicionarle a este planteamiento para que sirven los eventos con mercado electrónico es invitarlos a mostrarles lo que yo esperaría que sería nuestro nuevo camino que hacemos los profesionales dedicados al turismo más próximamente nos llamaremos que hacemos los profesionales dedicados a los eventos de la industria de las reuniones yo lo he definido como la capacidad que tenemos para diseñar experiencias emocionales que siempre van a permitir cambiar comportamientos y actitudes estamos diseñados para integrar acciones estamos diseñados para racionalizar recursos pero estamos más que preparados para crear impacto y cambio en las audiencias a las cuales nos dirigimos por eso necesitamos redescubrir nuestro ROI nosotros somos una necesidad de la comunicación en vivo las marcas nos necesitan para comunicarse las compañías nos necesitan para mostrarse por lo tanto un evento es un espacio de estímulos es un compendio de emociones es un resultado de reacciones son la fuerza de motivaciones y son siempre el resultado de una actitud de comportamiento que esperamos obtener cuando mandamos el mensaje correcto que es lo que realmente nosotros los organizadores de eventos tenemos que procurar ser los guardianes de la comunicación en vivo porque las emociones son relevantes para nuestro cerebro y obviamente nos obligan a reaccionar y el viejo paradigma de la psicología del comportamiento pensar hacer sentir lo vamos a transformar en sentir hacer para pensar porque si nos vamos a la generación Z si nos vamos a la generación anterior X estamos en ambientes donde ellos primero sienten después actúan y después piensan pero en el mundo de los eventos eso es positivo porque si logramos capturarlos logramos motivarlos a que hagan lo que nosotros esperamos van a poder reflexionar y van a poder tener criterio para sopesar la información que han recibido porque todo comunica todo emociona la premisa es la no comunicación no existe porque todo lo que comunica todo lo que emociona siempre sucede de manera no consciente y ahí es donde nosotros tenemos nuestra responsabilidad social como organizadores integrales de eventos somos los validadores de la construcción de los mensajes para que las personas se relacionen se integren se comuniquen y porque no se enamoren y eso nos lleva a otro gran reto que espero con ustedes sacarlo adelante vamos a crear eventos sin contacto yo creo que sí nos vamos a estar en espacios de arquitectura sin contacto porque al estar en un espacio digitalizado el control de acceso va a ser mucho más eficiente va a ser IP personalizado va a ser muchísimo más rápido de realizar vamos a tener una mayor y más rapidez en la entrega de la información a través de la inteligencia artificial vamos a poder desarrollar dinámicas de networking que nos permitan hacer que las personas se encuentren en stands y puntos de encuentro más específicos vamos a tener más orden en los accesos en las salidas vamos a respetar el espacio del otro vamos a tener una distancia que habíamos perdido pero que por otras civilizaciones del mundo no las teníamos en cuenta vamos a tener que aprender a utilizar el espacio de una mejor manera y vamos a llenarnos de nuevos recursos que van a estar o en un celular o en un móvil o en una pantalla pero vamos a poder disfrutar de esos espacios y cuando lleguemos a la planeación del catering y la restauración pues nos vamos a enfrentar a unos nuevos retos que van a ser maravillosos porque vamos a entender cómo vamos a poder servir de una mejor manera de una manera más emocional más significativa y por qué no hasta más higiénica y todo esto nos va a permitir seguramente tener mejores dinámicas de trabajo en equipo vamos a aprender y vamos a rescatar y seguramente es uno de los grandes retos en esta nueva especialización a dedicarle tiempo a cómo construir relaciones porque si el entorno cambia cambia la experiencia y eso me lleva a tres preguntas cómo voy de tiempo cómo cambia la experiencia sin contacto cómo cambia el engagement cómo cambia el mensaje pues la respuesta está en nosotros mismos en adentrarnos en volvernos más profesionales en todos estos retos que tenemos por delante este compendio pues lo hice gracias a dos grandes personas que ojalá tengamos como libros de referencia Eduardo Chaillo que pertenece a Global Meetings Specialist y a Raymond Torrents de Event Management Institute estos son mis datos para el servicio de ustedes muchas gracias espero con esta pequeña introducción haberlos emocionado y dejarlos perfectamente convencidos de que están en el sitio correcto en la actividad correcta porque vamos a ser muchos los profesionales que van a necesitar en la industria para atender estas nuevas necesidades unas necesidades que antes estaban enfocadas en lo logístico antes estaban enfocadas en o planeamos o organizamos o producimos ahora más que nunca vamos a estar absolutamente clasificados y ahora más que nunca vamos a necesitar recolectar data de nosotros mismos para poder ser más profesionales en nuestros trabajos cualquier pregunta estoy a sus órdenes para responderlo muchas gracias muchas gracias doctor bueno le vamos a dar la palabra a nuestra doctora Claudia María no hay preguntas doctor no hay preguntas pero más adelante bien le mencionábamos bueno entonces y bien dice Angie nuevamente entonces está con nosotros la doctora Claudia María para hacer la presentación de nuestra especialización en organización integral de eventos bienvenida doctora Claudia y ya ya Angie gracias gracias bueno hola a todos buenas tardes primero Juan Fernando muchísimas gracias siempre nos dejas conocimiento nos compartes contenido relevante me gusta que estás muy vanguardista con todos los cambios y bueno lo interesante de esto es compartirles a ustedes a ustedes esta presentación no solamente las personas que se conectaron sino a las que se inscribieron y por algún motivo no pudieron estar y es una pequeña muestra como bien lo dice Juan Fernando de lo que veremos en nuestra especialización nos interesa plantear estos webinars con contenido académico porque pues nos interesa contarles que son como las temáticas que vamos a tratar en la especialización si venimos trabajando hace años en esta especialización de organización integral de eventos consideramos que al contrario hoy toma mayor relevancia creo que por todas las razones que nos explicó Juan Fernando en su charla y bueno pues miremos entonces las temáticas puntuales de la especialización Vilma tú me ayudas esta sería que corte de la especialización no tienes en mute quinceava quinceava doctora ok perfecto entonces pues ya venimos impartiéndola desde hace varios años siempre tratamos de tener temáticas actualizadas que los contenidos que cada uno de los docentes traigan sean relevantes para ustedes y que estén obviamente pues acordes a lo que estamos viviendo hoy avancemos por favor básicamente el objetivo de la especialización es entregar de manera directa e indirecta ¿por qué lo decimos e indirecta? pues porque es de alguna manera con los docentes y con lo que ustedes construyen en relación con los otros de ese networking que hablaba Juan Fernando es muy importante que sepamos todo y él lo dividió en su charla nos habló del pre-evento del evento y del post-evento es importantísimo tener claridad sobre las pautas de organización operación y evaluación de un evento y lo que buscamos con la especialización es en un espacio de tres módulos está dividida no por semestre sino como módulos ya los vamos a ver más adelante pues entregarles a ustedes las herramientas administrativas de gerencia de operación de comercialización y de manejo de un evento un evento de tipo corporativo un evento de tipo deportivo un evento de tipo social porque es que no hay eventos más importantes y menos importantes son eventos y deben ser planeados y deben ser organizados y deben tener pues todo este ordenamiento lógico que se requiere saber debo saber así no vaya a involucrar alimentos y bebidas en mi evento tengo que saber de esto para poderlo negociar con un tercero tengo que saber cómo es esa cadena de valor tengo que saber cuál es la implicación de un evento en una región y en un destino y todo esto es lo que se ve en la especialización en diferentes temáticas adelante por favor básicamente la información mía es muy corta es decirles exactamente de qué consta la especialización son 352 horas la modalidad porque está para abrir ahora en el mes de octubre y durante este año vamos a hacerlo con clases remotas vía Zoom es muy claro que empezamos el primer módulo así la universidad tiene toda la tecnología para que estas clases sean vía remota pero vía Zoom perdón y que sean remotas pero la especialización es de modalidad presencial una vez el próximo año volvamos a retomar las clases serán de manera presencial definitivamente el registro calificado que nos otorga el Ministerio de Educación es presencial y nosotros consideramos que es muy importante hacerlo de esta manera ¿por qué? porque es que volvemos y decimos uno construye no solamente con lo que el profesor le enseña a uno sino con lo que alcanza a discutir con otros y a co-crear con otros obviamente la universidad tiene todos los protocolos de bioseguridad y les estaremos diciendo cómo serían esas clases de qué manera en fin digamos todos los requisitos que tendríamos que tener para volver a los salones y a las aulas la fecha de inicio está pactada para este 5 de octubre y eso nos daría una finalización en junio 30 del próximo año adelante por favor las clases de esta especialización son los días lunes, martes y miércoles de 5 y media a 9 y media este horario fue pensado sobre todo en aquellas personas que trabajan en organización de eventos en donde sabemos muy bien que otros días de la semana y además en otros horarios pues son horarios altos para la parte digamos de organización de eventos entonces por eso diseñamos la especialización con estos horarios si el lunes es festivo las clases pasan y se dictan martes miércoles y jueves en el plan de estudio tenemos estos tres módulos los módulos básicamente porque no me va a permitir leer cada una de las materias si ustedes quieren mayor información en nuestra página está todo el plan de estudios pero básicamente para que tengamos la información de que es el primer módulo de gerencia estratégica de eventos entonces allí vemos todas las materias que tienen que ver con herramientas de gerencia a veces nosotros sabemos mucho de la operación a veces sabemos operar un evento pero no tenemos herramientas gerenciales y esas herramientas gerenciales son importantes en cualquier empresa que uno desarrolle el segundo módulo bien el primer módulo perdón va del 5 de octubre al 25 de noviembre y con ese cerraríamos este año son 96 horas y son 6 créditos el segundo módulo lo iniciaríamos el año entrante el 25 de enero iría hasta el 25 de marzo y es un módulo de alta dirección y mercadeo estratégico para eventos entonces acá complementamos esas primeras herramientas que vimos de tipo gerencial con otro tipo de herramientas y conocimientos que debe tener un organizador y planificador de eventos allí pues vamos a combinarlo con herramientas de mercadeo de comercialización de gestión de la innovación sostenibilidad que es una materia que si antes la teníamos transversal en todos nuestros programas hoy ni siquiera es transversal hoy es obligatoria requisito hoy pensar en cualquier especialización que no involucre sostenibilidad bajo la mirada que tenemos en el externado creo que no es posible entonces sostenibilidad es una herramienta y una materia que siempre vamos a encontrar en todos nuestros compendios y el tercer módulo es gestión y operación de eventos ahí decimos es la parte hard es lo duro de eventos es muy interesante para muchos tuvimos un grupo de 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 gente que estudió la especialización de estudiantes y nos decían me siento muy feliz porque aquí ya me siento en la salsa mía en lo que me gusta en lo que manejo diariamente claro aquí es donde vemos realmente lo que se trabaja en eventos pero esos dos módulos anteriores créanme que a nivel de una especialización son fundamentales uno no hace nada teniendo solamente la operación y la logística sino tiene ese otro tipo de conceptos y de herramientas que le ayudan a administrar entonces en este tercer módulo que iniciamos el 12 de abril y terminamos el 30 de julio pues vamos a ver toda la parte de del negocio de eventos congresos convenciones ferias eventos deportivos eventos sociales eventos culturales todo esto básicamente ese es el plan de estudios de nuestra especialización adelante por favor siempre damos un reconocimiento académico a nivel de especialización en aquellas personas que no solamente cursen las asignaturas sino que además las aprueben y aunque acá no lo dice quiero ser clarísima que las especializaciones nuestras tienen como objetivo y cada vez es elevar mayor el conocimiento de una manera mejor nuestras calificaciones son mínimo de 3.5 para pasar es bien interesante esto porque no es que no que angustia es una nota de pronto muy alta no con la ayuda de los docentes y trabajando de la mano pues creo que elevamos ese nivel de profesionales que el sector requiere adelante por favor y por último pues tenemos unas inscripciones y un cómo puedo pagar en donde les diría que aquí está la conexión de la URL pero simplemente vayan a nuestras páginas busquen estos dos módulos de cómo me inscribo y cómo puedo pagar en cómo me inscribo les van a dar simplemente unas temáticas exactas de operativas de cómo inscribirse y qué tengo que hacer y en el cómo puedo pagar está toda la financiación con las compañías de financiamiento que tenemos nosotros es muy claro y muy importante que sepan que el valor total de la especialización es de 17 millones 292 ese es el total de la especialización como les comenté se divide en tres módulos el primer módulo tiene un valor normal de 4 millones 716 pero específicamente por tratarse de este segundo semestre y por empezarla en este segundo semestre la universidad otorgó unos descuentos especiales del 15% en caso de que la persona se inscriba pague y pague con cualquier método digamos de crédito o de financiación pero si lo va a pagar en efectivo adquiere un 20% de descuento quiere decir que este primer módulo puede llegar a quedar en 3 millones 772 el segundo módulo tiene un valor de 5 millones 502 y el tercer módulo tiene un valor de 7 millones 74 estos módulos se paran siempre antes de iniciar el siguiente módulo ustedes ya tienen las fechas y pues esta inversión incluye no solamente todo el conocimiento y el diploma sino además pues las memorias de todos los contenidos que ustedes van a tener y en los que van a participar se les entrega un libro del doctor Mauricio Bermúdez de cómo deleitar a sus comensales y terminamos con una cena protocolaria también tenemos una sesión taller de Weeding Planner y redes sociales y básicamente esto es lo que incluye la especialización si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta que sea o para Juan Fernando de los temas y los contenidos académicos o alguna pregunta de forma respecto a la especialización pues acá estamos todo el equipo de posgrados para resolver esas dudas y de verdad muchas gracias a todos los asistentes y de nuevo Juan Fernando muchas gracias por tu apoyo y colaboración encantado de ayudar preguntas no hay preguntas están muy silenciosos todos no yo les pregunto Katherine ¿qué haces? ¿no? hay que aprender a interactuar como nos va a tocar ahora de acuerdo está prohibido tener ¿cómo se llama? las cámaras apagadas nadie quiere ¿alguien quiere participar? ¿hacernos algún comentario? parece que no ninguno igual a nuestros participantes de Facebook por medio de los comentarios también nos pueden hacer llegar sus dudas e inquietudes gracias Lina muy amable Lina por los comentarios bueno creo bueno creo que no van a ser preguntas hay muchos agradecimientos doctor Rubio de parte de José Álvarez de Andrea Becerra de Lina Rubiano entonces muchas gracias doctor Rubio y muchas gracias doctora Claudia María gracias esperamos que participen y y que tengan una feliz tarde todos bueno muy amables y muchas gracias Claudia como siempre Vilma bueno doctor ojalá que gracias gracias a todos muy amables gracias 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 Gracias.